EFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook, EFD Bordados y Estampados. Por sus bendiciones, son incontables, me ha dado una nueva vida, muchas ilusiones tan importantes. Como no agradecer, el gesto de atender a mi necesidad, sanar mi humanidad. Y hoy mi corazón, le canto esta canción, por sus bondades y su gran amor. Para Él, para Él, todo lo que tengo en mi vida es para Él, para Él, solo dentro vienen mis fuerzas, todo es para Él, para Él. Cada día en su abrigo, trae cosas mejores, inimaginables. Pues cada mañana, su misericordia, que todo lo renueva. Como no agradecer, como no agradecer, el gesto de atender a mi necesidad, sanar mi humanidad. Y hoy mi corazón, le canto esta canción, por sus bondades y su gran amor. Para Él, para Él, todo lo que tengo en mi vida es para Él, para Él. Para Él, todo lo que tengo en mi vida es para Él, solo dentro vienen mis fuerzas. Para él, todo lo que numaarbeiten, con una canción, pastroom, yap willkommen. Puedo alcanzar, en su verdad, todas sus promesas. Y al día, todas sus promesas, Él no fallarán. Él no fallará Para Él, para Él Todo lo que tengo en mi vida es para Él, para Él Solo dentro vienen mis fuerzas para Él, para Él Todo lo que tengo en mi vida es para Él, para Él Solo dentro vienen mis fuerzas para Él, para Él Solo dentro vienen mis fuerzas para Él Para más información 787-730-5880 Perfecto, nos encantó muchachos, gracias por haber estado con nosotros Yo voy a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, gana Gracias Gotay, Misael y Jerry Muchachos, músicos, me respeto Gracias 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 Gracias